¡Hola! ¿Esa eres tú o esa eres tú? Ok. Estamos en un laberinto de espejos. ¡Ah! ¡Ya! ¡Más un laberinto de espejos! ¡Más un laberinto de espejos y estamos tratando de salir! ¿Y esto? ¿Con qué va la mano enfrente? ¡Oh! ¿Nos dan guantes? ¡Es para acá! ¡Es para acá! ¡No! ¡No es para acá! ¡No! ¡Sí es para acá! ¡Sí, sí es para acá! ¡Wow! ¡Estamos cruzados enfrente! ¿Si lo miras, amor? ¡Ya! ¡Le puedo mirar el perfil mirando directo! ¡Estoy narizón! ¡Ya! Ok, no, aquí no. Ok, se nos dieron unos guantes para no ensuciar los vidrios. Así podemos... Así no manchamos esto. Ok, Mrs. Profile. ¡Estás estando recto! ¡Va a la izquierda! ¡Eso es tan locos, ¿verdad? ¡Eso es freaky! ¡Mirror efectos! ¿Entonces si veo fatos, ¿es un efecto mirror? ¡No! 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 ¡Ah! ¡It was this way! ¡Ohhh, ¡Golos! Ok, ¡go straight! ¡Ah! ¡No, actually! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡Entonces, sí, sí! Oh, sí, no, 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 no. ¿Qué es? ¿Qué es? No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no no. That was fun. That was fun, thanks a lot. ¿Cómo se siente con el cráneo? Strange. Strange. You look strange and look at your own. Wow, that's weird. Estamos en el Pier 39 en San Francisco. Look, the music box. Ok. Carrusel. Estamos adentro del pier. It's a lot of fun. Está bonito. Está bueno. Vamos a seguir viendo. Alright. Vamos a seguir viendo. Chao.